Esta tarde, Derechos Humanos, a la maestra Alicia Ricón Gallardo, Defensora de Derechos Humanos, Presidenta de la Fundación Gilberto Ricón Gallardo. Fíjense bienvenida, muchas gracias. Dona bienvenida a quienes nos acompañan en esta mañana, a las regidoras y regidores de Derechos Humanos de los municipios de Tlaxcala, también a quienes representan las instancias municipales de la mujer, a las personas de las unidades de género que nos acompañan, y a las familias de los públicos. Agradezco la presencia de los consejeros y consejeras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y hoy, en el marco del 20 aniversario, nos unimos para dos actos muy importantes. Uno, para escuchar y aprender de nuestra invitada, que nos va a compartir una conferencia denominada Inclusión y Cultura de Paz, de la que podemos emprender. Ya ustedes mismos ahorita van a ver por qué es tan importante escuchar esta conferencia. Y la otra causa muy importante también es por qué vamos a sustituir un convenio, un convenio de colaboración entre la Comisión y la Fundación Gilberto Ricón Gallardo. Gracias. 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 Gracias.